Libres de Bolivia, en nombre del pueblo, hemos matado a la Yuri y el Polito, los infames torturadores. Dos miembros del cártel que mataron a decenas de los nuestros e hirieron a muchos más. Las fuerzas rebeldes luchan por la justicia para el pueblo de Bolivia. Vimos que les hicieron daño y castigamos a aquellos que los hirieron. Pero aún hay más criminales extranjeros en nuestro país, matando a nuestra gente y violando nuestras tierras. Impartiremos justicia y nos castigaremos, igual que hicimos con la Yuri y el Polito. Kumpas, desenpolven los rifles. Únanse a nosotros en nuestra justa batalla. Juntos construiremos el futuro que merecemos. Juntos construiremos una nueva Bolivia. Vale. Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia. En esta ocasión el cártel se ha apoderado de nuestro país, corrompiendo a nuestro gobierno y aterrorizando a nuestra gente. Como niños asustados nos escondemos bajo las sábanas y esperamos que el escalofriante cártel se olvide de que estamos ahí. Y no es malo admitir que tenemos miedo. Porque cuando hay miedo, siempre hay odio. Y el odio nos será muy útil en nuestra batalla contra Santa Blanca. Las fuerzas rebeldes acaban de matar a dos de los miembros más temidos y odiados del cártel. La Yuri y el Polito. Los torturadores culpables de la muerte de decenas de bolivianos. Aprovechen su odio y únanse a nosotros en nuestra guerra contra el cártel. Podemos liberar a nuestro país de esos criminales extranjeros. Juntos construiremos el futuro que queremos. Juntos construiremos una nueva Bolivia. No mierda. Pues ahora sí lo que te estaba diciendo de lo de los clips. O sea, porque lo de las 24 horas funciona. Pero tengo que estar pendiente todos y cada uno de los días para eso. Así que lo que estoy haciendo ahora es todos los días voy a subir 48. Hasta el 31 de diciembre. Entonces cambiaré de hora. Ahora mismo estoy con las 12 de la noche. ¿Sabes? Pues a las 12 de la noche hasta que no esté, por ejemplo, a 31 de diciembre. A las 12. No paso a la siguiente hora que tenga que hacer. ¿Qué pasa si yo me estreso y no quiero seguir una temporada con YouTube, por ejemplo? Pues lo tengo. No tengo por qué hacerlo. Lo bueno que tiene mi contenido es que es un contenido que te puedes agobiar, pero simplemente haces otra cosa parecida y ya está. Aquí hay un quinto objetivo. Retrocede, retrocede. Aquí hay algo. ¿Qué fue eso? Un chingado. Acá hay algo. ¿Qué pasa, hombre? No sé cuál era el que... ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo. Yo piloto. Sí. Por eso digo en plan, si me agobio por lo que sea, pues simplemente digo, gente, mira. Como me pasó en su momento y me compré un Call of Duty. O sea, me dio una crisis topísima y dije, me compré un Call of Duty. Y ya estuvo una temporada larguísima que solo jugaba Call of Duty. Ya está. Fin. Pues ahora eso también lo he puesto a los Shorts. ¿Por qué? Porque los Shorts son una oportunidad que flipas para llegar a peña. Y sería muy tonto de mi parte. Que me agobie y... ¡Hala! Ya no haces esto que es básicamente por lo que te está conociendo más gente. Pues no tenía sentido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Así que... Yo qué sé. Lo estoy gestionando ahora sí. A lo mejor mañana lo gestiono de otra forma. No lo sé. Pero también lo... Creo que así no funciona. Estudia en Oxford en... Una vez me drogué con unos gringos y tenían una coca bien chingona. De la buena. Pero la tuya, ese polvo que cocinas, tengo que decirte que es todavía mejor. Gracias, DJ Perico. Aunque la cantidad es una preocupación, me esfuerzo en proporcionarle la máxima calidad al producto. Pero eso. Por el momento es como me llena. O también, por ejemplo, hacerlo por serios ahora. Ahora mismo solo estoy clipeando... Correco. Cuatro. ¡Suscríbete ater al canal! ¡Suscríbete a todosus! ¡Ya! ¡Puesete de la,,, por qué coordinador del canal! ¡Ken! Ay dios Buenas El teniente quiere salir picando Puta, 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 puta Vale Pero es eso Hay que Hay que saber gestionar Sin más Mierda, vienen a buscarnos Vale 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 Nada por aquí ¿Dónde mierda está? Vale 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 Qué hijo de puta No justo Sí A mí Yo de hecho Yo al menos que sea totalmente necesario No suelo tomar Solo evitar lo máximo posible tomar medicamentos Y de hecho No soy nada propenso a enfermar La madre que me parió Fijaos en eso Son las cicatrices de Pachamama Son las cicatrices de Pachamama La diosa Inca de la Tierra ¿Y fue otro dios quien la dejó con este aspecto? Mejor no molestarle Esto es obra de personas Los vertidos derivados de hacer cocaína Cuanto más tiempo esté aquí el cártel Peor irán las cosas No hay nada aquí Ya no están alerta Pues vamos a... Vale Todo sigue bien Ah, vale Las cicatrices de Pachamama La Pachamama, la diosa andina de la tierra y guardiana de la fertilidad Es adorada en toda Bolivia Recientemente en Okoro están muriendo sin motivo aparente bosques enteros Con toda la vida que albergan Los lugareños afirman que la Pachamama está sangrando Y que deja llagas en la tierra que jamás sanarán Las organizaciones medioambientales sospechan que la causa de los residuos químicos Que producen los laboratorios de cocaína del cártel de Santa Blanca Ah, que... Vale Que la causa son Jeje Me falta... Me faltaba aún que la causa son Disculpen El trabajo Encontrad el código de acceso a la fábrica de cocaína en Okoro Cuando lo hayáis hecho, entrad y destruid el lugar Yo conduzco Vale 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 ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Vehiculo escorta destruido! ¡Destruir el que está delante cabrones! Atención estoy viendo al ayudante no espera silencio Atención volvamos al trabajo atención estoy viendo al ayudante Vale ¿Dios mío? ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Tengo familia! El código de acceso de la fábrica de coca ¿Cuál es? Tengo dos hijos, dos chamacos, mis chiquitos Gustavo y Felipe Tengo fotos, ¿quieres verlas? No, no quiero ver las putas fotos Dame el código de acceso y terminamos ¿Pero qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los niños o qué? La Virgen ¿Quieres volver con Gustavo y Felipe? Pues dame el puto número Ya está bueno, mira, es el 654375 Ese es, lo juro Volvamos a la misión, atención estoy viendo al ayudante No disparéis, lo necesitamos vivo Bowman, tenemos el código Os mandaré un virus para que lo coléis en el programa de automatización de la fábrica Alterará el proceso químico con sutileza Estropeará la cocaína y cuando alguien intente eliminarlo bloqueará las máquinas Así Santa Blanca perderá mucha producción y la fábrica quedará inactiva durante meses Ahora es mi coche No sé por qué ha saltado No sé por qué ha vuelto a saltar Así del espíritu móvil de los cuerpos indígenas Pero jamás destinará que esas líneas son lo que él hacía Quiere adornarse de ellas En el pasado un líder es como él Hombres que van a volver a tener los trabajadores ¡Ay, Dios! Voy a disparar Allá voy ¡Mierda! ¡Chincada madre! ¡Hay un puntero de soldados gringos acá! ¡Bátenlos! Adelante, una vez dentro de la fábrica destruiremos los sistemas de control y la coca almacenada Ahí nos iremos cagando leches Entrar, correr y destruirlo todo Recibido Helicóptero acercándose ¡Corre! ¡Un helicóptero al suelo! Eh, aquí hay una caja de armas Los controles están jodidos La fábrica permanecerá meses cerrada ¿Y ahora qué? Eso es una puta mierda, tío Registremos los almacenes Destruiremos la cocaína y nos iremos De acuerdo O sea Y encima es que durante mucho tiempo acostumbraron a la peña a Nos disparan desde dentro del laboratorio La mínima La mínima que te encuentres mínimamente mal Tómate esto Tómate lo otro Genial Esto me puede servir Un helicóptero Abajo Yo no porque desde muy pequeño Eh Me acostumbré a A callarme Que me dolía tal O callarme de que tenía fiebre Está abierta Quizás se desbloqueó al destruir la sala de control Vamos, barré del edificio Un momento ¡Fuck! Me acostumbré a eso A no decir nunca que estaba mal Gracias Volvamos a lo nuestro Vamos, barré del edificio Eliminad todos los alijos de coca Entendido Ahí hay un alijo Destruyámoslo Granada 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 Toma ya Ya sacamos la pinche guarida Dejo Hijo destruido Vámonos Vamos a ir buscando y dar con su pinche rasgo Hay otro objetivo Agáchate imbécil Vale Y encima ahora Con la gripe aquí Cuando me ven en plan Hacer la típica de respirar Y meter moco pa' dentro Me mandan una puta enfermería de una Y dices cabrón Literalmente todo el rato Que llevo en este instituto Máximo cinco meses Sí, 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 sí Claro, es que Ahí está Ahí está el apunto Ahí está el punto Es que muchas veces No es ni siquiera estar malo Yo, por ejemplo A mí me pasa mucho Que a mí me da la moquera tonta Yo lo llamo así Por la mañana tengo la moquera tonta Tú me escuchas por la mañana Y parece que me estoy muriendo Ay, Dios Y no es porque esté malo Sino simplemente Es porque A lo mejor Acabo de ver a uno Con sus fusiles Mi 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 cuerpo De repente dice Me cago en tu puta madre Exactamente eso es lo que dice Mi cuerpo Eso es lo que dice mi cuerpo Tu puta madre Por la mañana estoy en automático Hazme un colacao O algo Que no veo nada También También es una También es una alternativa Sí Hay mucho Hay mucho Miedo A estar malito Te lo juro Hay mucho miedo A Y si me muero En plan Oye, a ver Entiendo la preocupación Pero No No te vas a morir Tranquilo Si no te tomas ese Ibuprofeno O ese paracetamol No te vas a morir No te vas a morir Ah, ya Ya Si Y eso Es una putísima mierda Tío Pero Es lo que toca Muchas veces Es que ya está O sea Cada uno Por aquí veo un sistema Antiaéreo Llevamos cinco ¿Qué pasa? ¿Me lo estás diciendo Que ese No es de Santa Blanca? ¿O qué? ¿Vale? ¿Vale? Tío 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 Ahora, eso si Estel, ¿sabes de lo que me doy cuenta? Lo que me llevo dando cuenta Una temporada larga ¿Has pasado? ¿Qué le pichó a la rueda al señor? ¿Qué le pichó a la rueda? Me he dado cuenta De que tengo que Estar muy Hostia puta Muy a mi puta mierda Y a la mínima Que me junto con alguien Para hacer algo Me agobi y no lo hago Sé que no tiene nada que ver Con el tema de las enfermedades Pero me ha venido a la cabeza Esos cabrones vienen hacia aquí ¿Cuál es el granada? ¡Me ha cubierto! ¡Tu puta puta! ¡Tu puta 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 puta! Ayer te agobiaste Ayer no porque fue un día No, pero no me refiero a eso Me refiero Me refiero a cuando se Prolonga en el tiempo Joder, es una de las razones Por la que A la serie que me han invitado He dicho que no He dicho que no Encima de una muy mala manera ¿Sabes? No porque jugábamos Un día a la semana O dos como mucho O sea, yo me refiero Por ejemplo A A lo del roleplay Todos y cada uno De los días Hacer Esa actividad concreta Me refiero a eso Hay actividad enemiga cerca Claro, tú ten en cuenta A mí me gusta el dinamismo A mí A mí no me calentan O sea Que si tú fueses a estar En una serie Sí Eso O todos los días Pero que sea muy corta Yo por ejemplo Eso para mí Cuando ¿Dónde los has visto? ¿Dónde, hijo de puta? Cuando estoy Jugando algo de campaña Se me nota mucho Porque hay días Que a lo mejor Me apetece muy fuerte Hacer la historia Y Y estoy Durante Siete horas Leyendo Lo Haciendo no sé qué Haciendo no sé cuál A que de repente En un día Me termino la historia entera Y digo Gente, nos vemos La semana que viene Donde Donde más se nota Justamente es aquí Porque la La de juegos ¿Qué ha pasado eso? ¿Sabes? Con tu objetivo Con tu puta madre ¿Qué pasa con la alarma? ¿Por qué has tardado? Lo que nos mataba Ya fue una alarma Ahorita nos van a matar ¿Qué es el padrón? En barrio A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar Estén mandas ¡Reparen! Se acerca un helicóptero ¿Qué quieres que hagamos? Corre, 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 Gracias.